En el año 2010, este municipio, en los colegios públicos, señora alcaldesa, usted lo recibió con 19 niños por cada computador o por cada tableta. Y hoy en día, en los colegios públicos, ya vamos en 6 niños por computador y por tableta. Necesitamos priorizar en los planes de desarrollo, sobre todo por ese tan importante fondo de ciencia y tecnología que existe en el sistema de regalías, los sectores de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Fomentar la institucionalidad. Ya hay más de 300 municipios y 14 gobernaciones que tienen sus secretarías TIC o en su defecto, sus asesores TIC. El mercado, las empresas, la industria están requiriendo profesionales. Cada día están mejor pagas. Y lo más importante, hay muchísimas posibilidades de crecimiento. Por eso estamos otorgando estos créditos, que en los próximos años sumarán 320 mil millones de pesos. Y por eso los estamos invitando a que tomen esta decisión. El presidente Santos nos ha señalado siempre que el gobierno debe ser abierto y, por supuesto, transparente. Como parte de este propósito, hemos venido trabajando en el proyecto de Carpeta Ciudadana, un espacio totalmente gratuito, en la nube, donde se podrá no solamente almacenar, guardar y compartir los documentos, que todos los colombianos genere, pero lo más importante que tengan relación con el Estado a lo largo de toda su vida. Cuatro cosas que creo yo pueden cambiar definitivamente el modelo de creación en el Estado y, por supuesto, en el sector privado. Lograr que las cosas que se planeen pasen, contar con las personas comprometidas, trabajar en la construcción de una cultura de la innovación y, por supuesto, trabajar en colaboración, trabajar en equipo. El país atraviesa un momento histórico en el que la paz está cada vez más cerca. Esta es nuestra oportunidad y por eso estamos hoy acá, apostándole a un ejercicio colectivo que va a permitir premiar a los mejores. Para el gobierno del presidente Santos, la rendición de cuentas no es solamente una obligación legal, es una obligación moral. Y básicamente lo hacemos porque es la forma de mantener enterados a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente de lograr demostrar que hay un compromiso absoluto. Y eso es un poco lo que queremos hacer hoy, mostrándoles a ustedes el programa Vive Digital para la Gente. Cuando el presidente Santos llegó en el año 2010, en los colegios públicos había la siguiente proporción, 28 niños por tableta, en estos momentos ya vamos en 6 niños por tableta. Y felicitaciones a ustedes en Cali, que ya están en 2 niños por tableta. Yo soy de los que apoyo frontalmente a nuestro equipo de fútbol, como frontalmente he tomado la determinación de apoyar a nuestra industria nacional. Porque muchos otros, detrás de esos big players que son en total 15 y que hoy nos acompañan 3, por ser bayunos fundamentalmente, tenemos un reto enorme, que es que esta selección logre cada día ser más numerosa.